Morena, ¿qué andas haciendo por ese río, por ese río? Señor, ando navegando, ando buscando mi pajarillo Las señas, yo puedo darte, puedo llevarte, vente contigo Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás tu nido Las sombras del arbolito, que buen testigo, que buen martírio Ella me robó el cariño, en una tarde, que fue un domingo Ya, Víctor, prima, antes de dormirme te voy a dedicar una Volaron los gavilanes, allá muy lejos, por la calzada Andaban los animales, tras de una polla, que les gustaba Morena, ya me despido, vente contigo, vente contigo Y si te vienes contigo, serás la novia del pajarillo Bueno, me gusta